Y ahora vamos a continuar con el repaso de las coberturas de los equipos de Agroverdad que trabajaron en Expo Agro 2024. Por ejemplo, pasaron por el gran stand de la fábrica Case, donde nos encontramos con Maximiliano Cragniolini, de Agroempresa Máquinas Agrícolas de Sinsacate. Maximiliano Cragniolini, bueno, de la mano de Case, del grupo CNH, el grupo Agroempresa Argentina ha estado presente aquí en Expo Agro. Así es, un año más acompañando a la marca en este hermoso evento, como nos viene acostumbrando Expo Agro, imponente, con un marco de público muy bueno. Así que un año más acompañando a la marca en esta linda feria. ¿Y con qué novedades ha venido la fábrica? Uno, puntualmente, en la línea de pulverizaciones, en línea Patriot, un pulverizador que se produce en Córdoba. Ha tenido una reconfiguración con un motor de seis cilindros. Esa es la novedad de esta feria. Es un producto que tiene muy buena aceptación en el mercado. Esta reconfiguración hace que aún se haga un poco más fuerte. Y bueno, como te digo, es un producto nacional. Así que las financiaciones que hay con tasas del Banco Nación muy competitivas. Y bueno, eso es uno de los lanzamientos. Aparte de un pre-lanzamiento que estamos haciendo de la mano de Raven, de todos los equipos de agricultura de precisión, que es una nueva marca que adquirió el grupo, el grupo CASE. Así que estamos pre-lanzando y mostrando un poco el equipamiento que vamos a tener en mediano o corto plazo en nuestro portfolio de productos. También en lo que a Fierro se refiere, bueno, la línea de cosechadoras, tractores. Sí, estamos en plena venta de cosechadoras. Tenemos, digamos, en nuestra principal zona de influencia comercial, lo que es centro y norte de la provincia de Córdoba, con una producción muy buena. Así que el productor está incentivado. Hay negocios de cosechadoras tanto nuevas como usadas. De nuestro punto de venta, estuvimos en Expo Agro, pero también trabajamos con nuestros propios asesores de la sucursal de Río Primero y nuestra casa central en Sinzacate con todo el portfolio de cosechadoras nuevas y usadas. Por el lado del grupo Agro Empresa, ¿tienen también una novedad, un anuncio para hacer para los clientes y para los productores y contratistas de la zona? Exactamente. Ya a partir del mes de abril, arrancamos con la preferia, que hacemos todos los años. Va a durar todos estos, los 30 días de abril. Y bueno, a partir de eso, en las 14 sucursales que hay del grupo, se van a ir desarrollando diferentes capacitaciones técnicas, tanto para el productor o para el técnico, y en algunos casos hasta para el operador de la maquinaria. Y bueno, distintas promociones y planes y financiaciones que arma el grupo para nuestros clientes, para que puedan arrimarse a nuestro negocio y focalizarse en buenas condiciones de pago, de descuento y distintas capacitaciones.